Muy buena para nosotros porque este Frente Gremial y aparte este sindicato en el cual la encabezamos se están haciendo gestiones fuertes y grandes, llevarle todo lo que por ahí tenía que haberle llevado otros dirigentes en años anteriores, porque nosotros en realidad siempre lo veníamos pagando mucho más alto que la capital federal. En este caso, bueno, nos tocó feo el bolsillo, así que, bueno, ahí pusimos las notificaciones de que trae, de retrotraer, digamos, los precios hacia atrás o que sea más equitativo, por lo menos con capital federal, que tengamos el mismo precio. ¿Respuesta cuál fue? O que se ponga un suicidio. Y la respuesta de ellos fue que iban a analizar que no estaban bien al tanto de la medida que tomó el Ministro de Energía, así que nosotros seguimos mandando información y documentación de los precios que tenemos en salda, como también se pidió que se investigue acá en las estaciones de servicio el costo, porque creo que si Capital Federal quedó sin los subsidios, nosotros tenemos que tener el mismo precio que ellos. Bueno, yo creo que entre lunes y martes vamos a tener novedades, pero nosotros como Frente Gremial y como sindicato, y como que veníamos ya programando para el 10 de mayo, ahora 11, se movilizar en todas las provincias. Y bueno, agradecer a los compañeros que se adhirieron y están dispuestos, digamos, a luchar que este GNS sea más barato, ver la forma, digamos, de que nosotros podamos acceder y seguir trabajando bien. Así que bueno, ahí están las cuatro provincias con nosotros a la par, así que vamos a seguir para adelante en eso. Con respecto a la respuesta del jefe de gabinete, fue positiva, pero ¿hay un plazo de tiempo determinado? Sí, nosotros, el martes, miércoles, como muchos, nosotros vamos a estar ya sabiendo si tienen intenciones de hacer las cosas, sino como te decía, nosotros seguimos para adelante accionando sindicalmente y haciéndonos escuchar en ruta, bueno, depende de los muchachos de otras provincias de qué manera querrán, digamos, cortar o hacerse anunciar o ver que también están siendo perjudicados. Pero ya, desde ya, digamos, estas cuatro provincias están muy comprometidas como Tucumán, Catamarca, Jujuy y Salta. Así que no, nosotros seguimos para adelante.